Hola y bienvenidos al Baúl de Ron. Los hombres de negro, del inglés Men in Black, serían agentes secretos gubernamentales o extragubernamentales, encargados de ayudar a ocultar una presencia extraterrestre en la Tierra. A veces se da a entender que los extraterrestres pueden ser ellos mismos. El término también se utiliza para describir a misteriosos hombres que trabajan para organizaciones desconocidas, así como a las distintas ramas del gobierno estadounidense, supuestamente con el objetivo de proteger secretos de estado o realizar otras actividades extrañas. Los hombres de negro tendrían como función confundir o amedrentar investigadores y testigos de ovnis y visitantes extraterrestres, además de confiscar supuestas evidencias de presencia alienígena, con el propósito de preservar del conocimiento público las visitas de extraterrestres a nuestro planeta. El aspecto de estos hombres de negro sería, visten impecables trajes negros, siempre con corbatas a juego y camisas blancas. Viajen en automóviles del mismo color, predominando los modelos antiguos de Cadillac. Cuentan con una voz clara y autoritaria, y modales corteses pero amenazantes. A veces su apariencia induce a sospechar de un disfraz, una piel de aspecto artificial o una voz con resonancia metálica, son los indicios más habituales. También se ha descrito casos de comunicación telepática, sensación de vivencia onírica y otros sucesos desconcertantes. Espero que os guste el vídeo, si es así dadle al like, compártelo y suscríbete al canal. Gracias y un saludo desde el Baúl de Ron. Gracias. 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 Gracias.